Nuestros hermanos que están en prisión, de una manera épica, consagrando su vida, entregando su dolor, aún en el ostracismo, en el aislamiento, están dando el mayor testimonio por la defensa de los derechos humanos que se pueda dar, porque lo están dando todo. Por más de cuatro décadas, este régimen le ha vuelto la espalda a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, Cuba no resistirá eternamente la marea global del cambio y será a causa de los cubanos. Gracias.